Hola, soy Belen Arias. Hola, soy Nicole García. Y pertenecemos a la categoría juvenil del Ballet Chaqueño Leguero. Queríamos desear felices fiestas y un próspero año nuevo 2020. Hola, nosotros somos Diego, Johan y Andreu. Y les deseamos felices fiestas. Hola, yo soy Catriana, Verónica, Silvia y Nicole. Y un desistir en buenas fiestas. Y Menaya Casanguichas, Noga Cintiakani, Noga Elizabeth, Noga Carla. Noga y Udesea y un felices fiestas hasta Barcelona Manta, un próspero 2020. Somos del Ballet Chaqueño Leguero. Que la magia y la ilusión de este nuevo año les ilumine y les ayude a pensar todos sus sueños. ¡Somos los deseos del Ballet Chaqueño Leguero! ¡Somos los deseos del Ballet Chaqueño Leguero! ¡Somos los deseos del Ballet Chaqueño Leguero! ¡Somos los que la magia y el suggested al bús, ¡somos los deseos del Ballet Chaqueñoيل! ¡Nos monthly! ¡Suscríbete!